¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pero hemos llamado Héctor, porque suena así, fuertote mi nombre. ¿Eh? Fuertote. Porque él es un galgazo. Un pedazo de galgo. Enorme. Grande. La cabeza, bien largo. Ahora está muy nervioso. Pues afán de salir de ahí. Y ahora voy a dejar un ratito. ¿Vale? Pero ya te ha cambiado la vida. Claro, anoche, sin que tú lo supieses, te cambió la vida. Totalmente. ¿Eh, mi amor? Ahora, a ser feliz. Está rico. ¡Ay, qué rico está! Con latita y todo. Con el botecito. Adiós.